Madrina Cantani, como la estamos pasando, Madrina Cantani Estamos calentando Javier Rodríguez Johnny F. Producciones Rico Rito, todo en Perú, señores Y la voz de la Sansa Muy pronto viene mi aniversario con Willy Rivera, ok Ya estamos sabrositos Algo chévere con ustedes Mario Vaya ¿Se la saben cantar, Moise? ¿Cuántas noches y tú no estás? Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto amor Yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Por favor, permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decirte de una vez No sé vivir sin ti ¿Cuántas noches y tú no estás? ¿Cuántas noches y tú no estás? Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto amor Yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Quiero volver a ti Por favor, permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decirte de una vez No sé vivir sin ti Oye, mi amor Quiero aprender de ti Quiero aprender de ti Dice Quiero volver a ti Quiero volver a ti Y cada día que pasa yo Yo te quiero más y más Quiero volver a ti Tú para mí Yo para ti, mami Quiero volver a ti Perdóname Perdóname Todo será diferente ¡Oh! ¡Se amarte con suerte! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Ah, eh! ¡Avita, Cotty! ¡Fabón, Cotty! ¡Fabón, Cotty! ¡Fabón, Cotty! ¡Fabón, Cotty! ¡Fabón, Cotty! ¡Oye, cómo suena! ¡Oye, cómo suena! Quiero volver a ti Y decirte Lo que siento por ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver Y ayudarte entre mi durazón Quiero volver a ti Sueño tanto tenerte Y tú no estás Quiero volver a ti Perdóname Todo será diferente ¡Rigo! ¡Oye, qué dicen! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Qué chévere! ¡Qué sábado! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vaya gozando! ¡Ajá! ¡Hala! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos, Pati! ¡Caramba, qué tal las canciones! ¡Qué tal de ahí definitivamente! ¡Qué tal noche, ah! ¡Viene, ya viene! ¡Listo, ya viene! ¡Para nuestra amiga Pati! ¿Qué pasa? ¡Para todas las chicas enamoradas! ¡Chicas decepcionadas! ¡Ajá!